Llega, marcando la diferencia, escribiendo una gran historia, los indestructibles. Bondeando esa bandera, que anuncia la destrucción total, ellos son Disturbio. Apocalipsis, y se integra también, el Cholo. Dispuestos, para apuntarse en esta defensa, llegan los dulces atrapasueños. Una de las grandes combinaciones luchísticas, glamuroso y muy despamparante, Dulce Carteña. El gran Espíritu Negro. Y llega también, Rey Cometa, por el Campeonato Nacional de Tercias. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!